Gracias, Arteba, por esta iniciativa. Pido disculpas porque mi cabeza está un poco perturbada, están pasando muchas cosas y no le pude dedicar todo lo que hubiese querido a esta presentación, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, todos sabemos que estamos en un país que nos hace vivir a los tumbos, ¿no? Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Pero esta galería es una galería que está apoyada en tres generaciones de mujeres emprendedoras. Ruth Benzacar, la fundadora, yo, Orly Benzacar, Mora Bacal, mi hija, y ahí aparece una cuarta generación que por ahí se contagia la pasión. Seríamos cuatro, no es poco. Bueno, desde sus inicios, hace el año que viene, 50 años, Ruth Benzacar siempre apostó al arte contemporáneo, entendiendo que había que apoyar, había que difundir, y había que esencialmente proyectar el arte argentino en el exterior. En todo este, en estos 50 años, la galería realmente ha representado y ha mostrado una buena selección de lo mejor de la producción de sus generaciones. Somos una galería, por ende, con una historia enorme, con una permanencia, si bien a los tumbos permanecemos, y tratamos siempre de mantener la frescura que nos ofrece el arte contemporáneo. Para esto, parte de la gestión de la galería, en esa búsqueda de frescura que nos ofrece la contemporaneidad, en el año 2002, por ejemplo, creamos un premio que fue bastante emblemático en esta ciudad y en este país, que fue el Currículum Cero, un emprendimiento que sostuvimos durante 10 años, que se desvaneció un poco solo, lo cerramos en un momento que creímos que era suficiente, pero que en esos 10 años fue realmente un semillero de artistas que hoy vemos brillar, no solo en la galería, digo, ¿no? Pasaron por Currículum Cero, Matías Dubil, Flavia Darrín, Adrián Villarrojas, bueno, sería imposible nombrar a todos porque cada año había 25, entre 15, 17, 25 artistas seleccionados, y la verdad que la mayoría de ellos hoy los vemos en la escena circular exitosamente. Nosotros entendemos que a los artistas hay que acompañarlos, hay que ayudarlos a crear su carrera. Creemos que esto nos hace formadores de precio, esencialmente, y en el transcurso de este transcurrir, también lo que nos pasa en la galería, y ahí entro al punto específico de los puntos que pedía la charla, la galería tiene una oferta muy amplia, porque a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones tenemos artistas desde muy consagrados, que claramente van a ser más caros porque tienen su trayectoria más hecha, y artistas muy jóvenes que van a ser muy accesibles para todos los públicos, ¿no? Entonces, estamos satisfaciendo la necesidad de demanda desde el comprador iniciático ocasional, el pequeño coleccionista hasta el gran coleccionista que está en una búsqueda más específica, más sofisticada o más puntual. Bueno, en el contexto en el que... Uy, me olvido de pasar las fotos. Bueno, hablando de la historia y hablando de las generaciones, esto es una foto del año 65, 66, cuando Ruth comienza, esto era mi casa, y el que está charlando con Ruth ahí es Bernie. Esto es contemporáneo y es una charla actual en Florida 1000. Ahí está Bernie, ahí está De la Vega, como, nada, mostrando un poco la... esta larga historia que va abarriendo la galería. Bueno, en el contexto donde los roles de la galería se están cuestionando bastante, porque la escena ha cambiado mucho en el mundo, y acá y en el mundo, donde tenemos instituciones que están hiperactivas y tenemos el fenómeno ferial que ha capturado mucho la atención comercial de las galerías, creemos que las galerías hoy tenemos que replantearnos muchas cosas. Y para eso creo que tenemos que hacer muchas acciones más allá de las muestras que tenemos en una sala. Nosotros proponemos para eso acercar a los artistas más, con charlas con el público, proponemos fomentar y apoyar a curadores jóvenes, de hecho mañana estamos inaugurando una muestra, que por cierto va a ser la última en Florida 1000, con un curador súper joven, con... lo hemos invitado a Alejo Ponce de León, que tiene 27 años, a hacer una muestra con artistas jóvenes. Creemos que estos roles son importantes para una galería. También proponemos... proponemos que los artistas propongan performance o actividades extras a las salas. Bueno, los artistas con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, esta foto nos gustaba mucho ponerla porque es León Ferrari con Flavia Garrin como las antípodas de las generaciones. Ahí tenemos a Villarrojas, que fue uno del segundo Curriculum Cero, el premiado, y hoy lo tenemos estrella en el mundo. Bueno, creo que las galerías estamos tomando el desafío de cambiar estos paradigmas y para eso seguimos trabajando. Y los invito a todos a nuestra próxima, última muestra en Florida 1000. Le vamos a decir chau a Florida 1000 y le vamos a decir bienvenida a Villa Crespo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!